La constitución no se lo permite. Vamos a pasar a otro asunto, a la otra vereda, como se dice, el candidato de Peruanos por el Cambio, Pedro Pablo Kuczynski, destacó la gira que ha emprendido en Estados Unidos, con el fin de llevar su mensaje a los trescientos mil compatriotas que votan en ese país. Señaló que de llegar al gobierno pondrá en marcha la ley del retorno, y aseguró que su gobierno no será confrontacional. Veamos. Desde Patterson, Estados Unidos, el candidato de Peruanos por el Cambio, Pedro Pablo Kuczynski, señaló que su viaje por ese país le ha permitido llevar sus propuestas hacia la comunidad peruana. Una de ellas es la aplicación de la ley del retorno. Yo he escuchado mucho de lo que están añorando, ¿no? Primero que la ley del retorno se implemente. Otra cosa que piden es que los traten como peruanos. Cuando compran propiedades en el Perú con un DNI que muestra una dirección fuera del Perú, les cobran un treinta por ciento como si fueran extranjeros. De otro lado, manifestó que fue el único candidato que ha visitado el Braem, y que de ganar las elecciones, emprenderá un gobierno no confrontacional. Acabo de estar, por ejemplo, en el Braem, y ningún candidato ha estado en el Braem. O sea que yo trato de convencer a todos que voten por un gobierno que no va a ser confrontacional, que va a buscar la armonía. Anunció que participará en diversos certámenes en la ciudad de Nueva York y afirmó que en tres días volverá a nuestro país para continuar con su campaña electoral.